En todos lados por defender a mi hijo, porque yo no voy a dejar que hablen cualquier cosa de mi hijo, ni que digan, supongan y hablen, no porque me dijeron, no porque escuché, no. Soy yo la mamá y soy yo la que voy a hablar de mi hijo y les voy a decir la verdad. Si empeora, no empeora, si sale, no sale, si tiene otra cosa o no, soy yo. Ustedes lo que necesiten, hablan conmigo, con la mamá. Yo le voy a responder a todo el mundo, aunque en el único momento que no le podré responder es cuando tengo la hora de visita, que es exclusiva de mi hijo. Ahora, ¿qué te dicen los médicos de su estado de salud, obviamente? Y que es crítico porque, o sea, tiene un fuerte golpe en la cabeza, que bueno, que solamente tengo que esperar, tranquila, paciente. Está con medicamentos, con respiración. Está medicado, está monitoreado. Vuelvo a repetir, como dije ayer, me saco el sombrero con este hospital y con el hospital Mi Pueblo, que lo atendieron desde un principio. Le brindaron todo. A nosotros también como familia nos contienen y nos explican y nos dicen. Por eso yo salgo a hablar, lo único que quiero decir. Vanessa, ¿es cierto que la calle Braille donde él circulaba no estaba bien señalizada? No sabría decirte porque yo no... Porque varios vecinos nos estuvieron comentando que hubo varios accidentes en esa intersección. Puede ser, puede ser. Es peligroso. Claro, puede ser, puede ser. Pero te vuelvo a repetir, yo también soy consciente de cómo iba mi hijo. No te voy a mentir, porque si no sería hipócrita y no lo soy. Y yo solo, yo sé. Por eso les vuelvo a repetir, porque veo miles de cosas que dicen miles de cosas. Opinan, todo el mundo opina, todo el mundo dice y... La verdad que no, no es así. Y acá tienen el fiel reflejo de lo que era mi hijo. Si no, no estaría toda esta gente como está acá presente y en las redes y en todos lados donde vienen. Y gente que no conozco, que vuelvo a repetir ayer, dije lo mismo. Gente que yo ni conozco y viene y nos da un abrazo y que mi hijo va a salir y que tenga fuerzas. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Acaba de terminar la conferencia de prensa de Vanessa, la mamá del autor coronel Del Nova. A ver, si alguien la conoce, nosotros estábamos escuchando una parte que comenzó antes, pero más o menos repitió lo mismo ella. Si alguien la conoce de mi parte, felicítenla, me parece que ha sido impecable esta mujer. Una mujer que dice, yo soy consciente de lo que mi hijo hizo. No le echó la culpa al conductor del Peugeot 308, que es lo que se especulaba. No quiso contestar el tema del Estado del Sur, fue muy... Cauta. Cauta, dijo, acabo, no sé, porque estoy entrando al hospital, solamente escúchenme a mí, dice en cuanto a la información que reciban. Se enojó con una página de Varela, ¿no, Pampito? Sí, sí, que bueno, que publicó, eso lo puso la hermana en su cuenta de Instagram, que es la hermana, es la que va, digamos, comunicando todo lo que va pasando en la familia. Y sí, pusieron, no crean en lo que dice esta página, palabras más, palabras más. Si no crean, no digámoslo, no lo digan. La página que dio información falsa sobre el estado de mi hermano fue esta, y sube la página. Está bien, listo. A ver. Pero Fabián dijo que los dos tenían la culpa. Sí, pero podría haber dicho que la culpa era solo del otro. Vos entendés que es una madre que tiene un hijo debatiendo... No, no, a mí me pareció re sincera. A ver, le voy a decir, entendamos las circunstancias. Sí. Ella dice lo que dice y yo elogio lo que ella dijo en este contexto, porque a mí me habían dicho que la familia está en una postura diferente, de echarle la culpa al otro conductor y de que el chico no tenía la responsabilidad de nada. Y yo escuché una madre... Hay que estar parada, parado ahí. Súper sensata. Tiene los ojos todos brillosos. A ver, a tu hijo, esta mujer no ha dormido. Muy entera. Muy entera. Con mucha fe. Con mucha fe. Muy entera.